La Contrahistoria Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva Se la conoce como Guerra de las Rosas o de las dos rosas, de las dos maneras, vale, porque la verdad es que hubo dos rosas, cuando decimos Guerra de las Rosas podría pensarse que hay cinco o seis, no, solo hubo dos, y se le llamó así porque las dos familias nobiliarias en cuyo nombre se libró esta guerra estaban simbolizadas por esta flor tan bonita, la familia de Lancaster por la rosa roja y la familia de York por la rosa blanca. La guerra en cuestión tuvo lugar durante más de 30 años en la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XV y tuvo su origen en una disputa dinástica que estalló a raíz de la derrota inglesa en la Guerra de los Cien Años. Como fue una guerra tan larga, vamos, como duró tanto, los contendientes de ambas casas fueron varios, todos debidamente glosados en novelas históricas y películas, porque esta guerra de las dos rosas es uno de los episodios históricos de la historia universal, estoy hablando, que más recorrido ha tenido en la ficción, tanto en novelas como en el cine. Del bando de los Lancaster pasarían a la historia Enrique VI, que terminaría siendo asesinado en la Torre de Londres, y su esposa, la valiente reina Margarita de Anjou. Del bando de los York, Eduardo IV sería el gran protagonista, junto a su hermano Ricardo III. Entre medias, desempeñando un papel bastante trágico, todo hay que decirlo, el joven rey Eduardo V, que reinó 78 días, con solo 12 años de edad, y que terminó desapareciendo en extrañas circunstancias, tan extrañas que todavía hoy se desconoce cuál fue el sino de este desdichado príncipe, es uno de los grandes misterios de la historia de Inglaterra. Bien, todo en esta guerra de las rosas es novelesco y por lo tanto enredado. Seguir los acontecimientos de un conflicto tan largo, que involucró a tantos candidatos y a tantos aristócratas, aristócratas que cambiaban de bando con asombrosa facilidad, pues hacer algo así es algo complejo. Por eso en la contrahistoria de esta semana nos visita Lorena Carrasco, que amen de historiadora, es una gran conocedora de la historia de Inglaterra y por supuesto de este periodo tan convulso. Junto a ella vamos a desentrañar las claves de esta guerra que sirvió, sirvió para bastante, para que los Lancaster y los York se quedasen definitivamente sin corona y sobre todo para poner el broche a la edad media inglesa y para la que la casa de Tudor, ya mucho más conocida, la de Enrique VIII, Isabel I, ascendiese al trono. Como os acabo de anticipar, esta guerra, la guerra de las rosas o de las dos rosas, fue una guerra civil de hace ya más de cinco siglos, tuvo lugar en el siglo XV a mediados, la segunda mitad del siglo XV, duró bastante, fue una guerra civil de 32 años, hoy en nuestros tiempos en ningún país, bueno quizá Afganistán, es el único que podría aguantar una guerra civil tan larga, aunque claro las guerras en el siglo XV eran distintas a como son hoy en nuestros días. Bien, sobre la guerra de las rosas no os había hablado antes y lo había pensado, no os engaño, porque me lo habíais pedido en más de una ocasión y una de las razones es porque fue una guerra compleja o un proceso histórico complejo en Inglaterra y por extensión en todo el Reino Unido, la conocen bien porque forma parte pues de su propia historia, de la edad media, de hecho ha sido motivo de más de una novela, alguna película y demás y por lo tanto pues es conocidísima por el común de los británicos. Fuera de Inglaterra y fuera del Reino Unido también es conocida, aunque sea solo por aquello de los Lancaster y los York. En definitiva, que no había podido o en cierto modo no había querido o no me había atrevido a hacer un programa sobre la guerra de las rosas precisamente por su complejidad, de que nos hacía falta un experto o mejor dicho una experta, que es lo que tenemos hoy en la Contrahistoria. Hoy tenemos a Lorena Carrasco, que es una recomendación de Alberto Garín y con eso yo creo que ya lo digo todo, todo lo que nos recomiende Alberto es bueno, tanto las cosas del leer como las personas. Si Alberto nos dice tal o cual es excelente, es que es excelente, no hay que, esa es la prueba de fuego, basta con que Alberto te diga que es bueno. Bien, pues Lorena es historiadora, es doctora en historia concretamente y vive en Inglaterra, vive cerquita de Londres y es española de cualquier manera, como Lorena Carrasco, no creo que haya muchas británicas que se llamen así y bien, es una conocedora de esta época, de la guerra de las rosas y además está en el lugar de los hechos, está en Inglaterra. Así que muy buenas, Lorena, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme a estar contigo en tu programa y los oyentes y nada, estoy encantada. Bien, tú ya has hecho una pequeña presentación de la guerra de las rosas y lo primero que he dicho es que es complicada de narices. Yo recuerdo en la universidad, la asignatura de historia medieval, que evidentemente entraba, claro, y había que, no sé si aprendérsela de memoria, que es poco menos que imposible, pero sí conocerla. Recuerdo estar leyendo sobre ella y me producía cierta desazón porque realmente se hacía aún un lío. Cambiaron de rey varias veces los británicos, estaban por un lado los Lancaster, los York, hubo muchas batallas, esto además coincidió con la guerra de los cien años, el final de la guerra de los cien años, en fin, los nobles, una serie de aristócratas con nombres un tanto extraños, bueno, la cuestión es que me perdía. De hecho, no es casual que esto haya sido el punto de partida de algunas obras literarias. La más famosa de ellas es la serie de novelas, canción de hielo y fuego, de George R. R. Martin, que ha tenido tanto éxito, y algunos incluso dicen que es la base para Juego de Tronos, que es la serie de televisión tan famosa. Bueno, a ver, cuéntanos un poco, porque aquí hay que ir poniendo las cosas en orden, Lorena. Tenemos que primero localizarlo cronológicamente, ya lo he dicho, segunda mitad del siglo XV, y luego, ¿en qué consistió? Así que sea breve y de manera lo más didáctica posible. Pues sí que es complicada la guerra de las rosas, porque, bueno, viene de, es una consecuencia de la guerra de los cien años, hay muchos personajes, los reyes, como bien has dicho, cambian, hay periodos de paz, hay periodos de guerra, y en definitiva sí que se hace complicado. Pero bueno, para comenzar a explicar un poco, es importante que, vamos, que las dos casas, las líneas familiares que se enfrentan en esta guerra civil, que al fin y al cabo es una guerra civil, pertenecen las dos a la casa de Plantagenet. Esta casa ya reinaba desde antiguo en Inglaterra, desde 1154 para ser exactos, y ambas líneas familiares provienen de dos hijos de Eduardo III. Es decir, los York, cuyo símbolo, bueno, pues ya sabemos, es la rosa blanca, y los Lancaster, cuyo símbolo es la rosa roja, provenían de dos de los hijos del mismo, de Eduardo III, del mismo rey, de este rey Plantagenet, que por cierto, esta familia, esta dinastía Plantagenet, desaparecerá definitivamente con la llegada de los Tudor al final de la guerra de las rosas. Pero bueno, eso ya pasará más adelante. Centrándonos en quiénes eran estas dos líneas familiares, sabemos que son los Lancaster, que eran los descendientes, como hemos dicho, de un hijo de Eduardo III, perdón, pero del tercer hijo, de Juan de Dante, que era el duque de Lancaster. Esta rama familiar la compondrán primero Enrique IV, después su hijo Enrique V y después Enrique VI, que es en el momento en que reina este rey, cuando dará comienzo la guerra de las rosas. Y por parte de los York, eran descendientes también de Eduardo III, pero por vía materna del segundo de sus hijos, Lionel de Antwerp, y por línea paterna del cuarto hijo, Edmundo, el duque de York. Bueno, como podéis ver, la cosa empieza fuerte, Lorena. Es complicado, sí es complicado, pero es muy importante saber las ascendencias de los Lancaster y de los York, porque en aquella época tenían muchísima importancia el poder legitimizar su origen. Y cuanto más legítimo era el origen, con mayor fuerza se podía reclamar un trono o una corona. Entonces, el orden de los hijos, la descendencia dentro de ellos era muy importante. Por eso es importante señalar quiénes eran los Lancaster y de dónde venían, y quiénes eran los York y de dónde venían, aunque ambas líneas provenían de Eduardo III y ambas eran plantarinetes. Estamos hablando de la Edad Media, cuando los reyes eran propietarios del reino. Es decir, por eso es tan importante y la legitimidad además se respetaba. No era una cosa, si uno era propietario, tenía el título, no se le podía quitar fácilmente. De ahí que ellos, no solo en Inglaterra, en toda Europa, en toda la Europa feudal, cuando querían destronar a un rey, tenían que hacerlo de una manera que pudiesen reclamar legítimamente el trono. Soy hijo lejano, sobrino, familiar, de alguna manera, del rey que acaba de ser destronado. Bueno, aquí nos encontramos con algo parecido. Para ponernos en fechas, la casa de Plantagenet, que empieza en el año 1216, termina casi dos siglos más tarde, ya con Ricardo III en 1399, y ahí es donde entran los Lancaster en juego. El primer Lancaster es Enrique IV, Enrique de Bolingbroke, que es coronado, rey de Inglaterra, en el año 1399. Es decir, 50 años antes, 55, 56 años antes de que comience la Guerra de las Rosas. La Guerra de las Rosas comienza formalmente en 1455. Así que los Lancaster estaban reinando. Era la dinastía felizmente reinante cuando empieza esa guerra. ¿Por qué tuvieron que pasar 56 años desde que llegan los Lancaster al poder hasta que los York entran en juego y les disputan la corona? Bueno, en realidad la Guerra de las Rosas tuvieron que esperar tantos años porque fue una consecuencia de la Guerra de los Cien Años. En esos años que reinan los Lancaster, están batallando contra Francia y de momento hay cosas que van bastante bien. Y ya es al final de la Guerra de los Cien Años cuando las cosas en Inglaterra se tuercen. Además de ser una consecuencia directa de esta Guerra de los Cien Años, hay algo que se suma a toda esta situación que va a provocar esta guerra con Francia y es la incompetencia de Enrique VI. Ya hemos visto que fue el tercer rey de la Casa de Lancaster que tuvo el trono. Pero es que además de estas dos circunstancias, como bien has dicho, hay que volver a esos comienzos del reinado de los Lancaster en 1399 porque es lo que nos va a hacer entender o vamos a ver por qué se originó años después esta guerra. De hecho, tenemos en la primera mitad del siglo XV en Inglaterra. Cuando digo Inglaterra digo, bien, el Reino Unido todavía no había nacido, no lo haría hasta el siglo XVIII. Inglaterra y Escocia estaban separados. Entonces aquí sí es justo hablar de reyes exclusivamente ingleses. Si vemos en la Casa de Lancaster, que como decía antes, Enrique IV fue coronado en el año 1399, tiene tres reyes seguidos. Primero Enrique IV, que es el que estrena la dinastía, reina de 1399 a 1413. Bueno, como vemos, 13 años y medio. Luego viene Enrique V, que gobierna algo menos, nueve años. Y ya por último, Enrique VI. Enrique VI tiene un reinado larguísimo porque además lo hace en un par de tandas. Ya se mete en la Guerra de las Rosas, pero vamos, reinó casi 40 años. Y este es el rey que comentas tú que era tan impopular, ¿no? Eso es, eso es. Bueno, a diferencia de su padre y de su abuelo, pues resultó un rey incompetente. A la vista de todo el país, era un rey que no gobernaba y sus más allegados, sus consejeros, eran realmente quienes, aunque él reinaba, gobernaban los consejeros más próximos. Y eso también trajo muchísima conflictividad entre los nobles. Pero lo importante destacar ahora es por qué, después de tantos años de reinado de los Lancaster, aparecen los York y se enfrentan a ellos. Bueno, pues, como bien has dicho, que en 1399 apareció el primer rey Lancaster y en realidad lo que sucedió es que usurpó el trono al rey legítimo, que era Ricardo II. Nieto, eso también es un poco complicado, pero merece la pena ver lo que se dio. Lorena, todo es complicado en la Guerra de las Rosas. Sí, sí, sí. Todo, absolutamente. Sí, es verdad. Voy a intentar hacerlo muy rapidito y a ver si se puede descomplicar un poco. Eduardo III, como digo, fue el rey. Perdón. Cuando muere Eduardo III, no puede reinar su hijo Pedro, el príncipe negro, el primero de los hijos, porque muere anticipadamente, y ocupa el trono su hijo Ricardo II. Es entonces, en 1399, cuando su primo, Enrique, que va a ser Enrique IV de Lancaster, lo mata y se queda con él, se queda con la corona, se corona como Enrique IV y será el primero de la casa de Lancaster. El haber depuesto... Perdón, dime. Porque Ricardo II no tuvo descendencia. Se casó dos veces, pero no tuvo hijos. Eso es. Al morir Ricardo II, se corona Enrique IV y, en realidad, el haber depuesto a su primo, que era el rey legítimo, y descender del tercer hijo de Eduardo III, permitiría, de alguna manera, las luchas, años después, entre las dos líneas de los Plantarinet, los Lancaster y los York, porque, puesto que si reinaba una casa que ya había usurpado el trono, ¿por qué los York no podían hacerse con él tiempo después si las cosas no estaban muy bien? Bueno, si nos vamos un poquitín más, excavamos un poquito más en lo que era la Inglaterra de la época, el parlamento ya tenía poder. Es decir, ningún rey podía llegar a ser rey sin el consentimiento del parlamento. Luego, Enrique IV de Lancaster le pone ahí el parlamento. O nunca hubiera podido llegar a rey, nunca hubiera podido ser un usurpador, si en el parlamento no se lo hubieran consentido. Eso es. Sí, en realidad, los reyes no podían hacer gran cosa sin el parlamento, pero tenían ciertas habilidades o ciertas maneras de poder presionar al parlamento, también, cuando era necesario. Entonces, bueno, eso es lo que sucedió con Enrique IV, se coronó rey, fue un buen rey, estableció muy bien, supo establecer su casa muy bien. De momento, bueno, de hecho, los primeros años siempre podían ser difíciles, pero cuando murió su hijo heredó el trono sin problemas y ya quedó establecida la dinastía aparentemente sin ningún tipo de complicación. Enrique V fue un gran rey y el problema llegó con Enrique VI, que, bueno, ocupó el trono muy joven y ya con la guerra de Francia y demás, bueno, pues se desencadenaron un montón de complicaciones y fue origen a lo que conocemos como la guerra de las rosas. Realmente, Lorena, no se podría entender la guerra de las rosas sin la derrota de los ingleses en Francia en la guerra de los cien años. Es decir, Enrique VI, que con tan mala fama ha pasado a la historia, probablemente no hubiese pasado con tan mala fama si no se hubiese encontrado, por ejemplo, con Juana de Arco, si no se hubiese encontrado con que a los ingleses los sacan de prácticamente todos los lugares de Francia, menos de Calais. Y es donde se le produce, a fin de cuentas, todas estas movidas dinásticas suelen venir, no solo en Inglaterra, en todas partes, suelen venir provocadas por la derrota militar y más en aquella época. Entonces, lo de Enrique VI, hagamos un poquito de historia ficción, aunque a mí no me gusta mucho. ¿Tú crees que si los ingleses se hubieran mantenido triunfantes en la guerra de los cien años, Enrique VI o alguien hubiera disputado su corona? Hubiera parecido el que reclamaba la corona, Eduardo IV, que luego, pues, posteriormente sería rey durante unos cuantos años. Es decir, que lo de Francia al final es el verdadero. Es el verdadero motivo, creo yo, porque yo creo que si en Francia hubieran ido bien las cosas, nadie hubiera disputado el trono. De hecho, el duque de York, Ricardo, el primero que lucha con Lancaster, no quiere la corona para sí. En realidad, si todo hubiera ido bien, yo creo que, con Francia me refiero, yo creo que el rey hubiera sido quizás un rey títere, hubieran gobernado otros, pero nadie hubiera disputado la corona. Claro, pero de pronto se encuentran en Inglaterra, pues, prácticamente de golpe, han caído en Auxerre, han caído en Orleans, están volviendo un montón de soldados. La guerra de la Edad Media estaba profesionalizada, no lo olvidemos. Es decir, los soldados eran el oficio de las armas, el que se dedicaba a eso, se dedicaba a eso toda su vida. Y tener a soldados en casa que han tenido que volver con el rabo entre las piernas, pues no es, es poner a, bueno, ponerte problemas en el mismo Londres, que es un poco lo con lo que se encontró Enrique VI. Eso es, sí, imaginemos el final de la guerra de los 100 años, una guerra que había traído además pestes y hambrunas incluidas, fue un desastre para Inglaterra en los últimos años, tenía no solamente la nobleza que había perdido territorios y demás, sino todo el país tenía una sensación grandísima de pérdida, porque habían perdido todas las posesiones y habían pasado de tener un rey heredero a la corona de Francia a nada, solo les quedaba calé. Bueno, esto es una cosa que no se conoce normalmente. Durante la Edad Media, buena parte de la Edad Media, los reyes de Inglaterra que habían salido de Normandía en el siglo XI, la famosa conquista normanda del año 1066, tenían territorios, territorios en propiedad en muchas partes de lo que hoy es Francia. Por ejemplo, lo que pega la frontera española, lo que es Aquitania, era de, entre comillas, de soberanía inglesa, no existía nada parecido a la soberanía tal y como la entendemos, pero si era propiedad, Aquitania, del rey de Inglaterra. De ahí que, y a su vez el rey de Inglaterra era vasallo del rey de Francia. Sí, sí. Entonces, bueno, pues toda esta pérdida supuso un hundimiento de la moral y además una gran crisis económica. Aparte de lo que has dicho de tener un montón de guerreros, expertos en el arte de la guerra, que no sabían qué hacer. Además de esto, se suma que lo que hemos comentado, que Enrique VI ya es un rey que no gobierna, es un rey muy manipulable y se le acusa, se le echa la culpa a él de haber perdido todas las posesiones de Francia porque era un rey que buscaba siempre la paz con Francia y se dejaba influir completamente por sus consejeros. En definitiva, el país se siente totalmente a la deriva en este momento. Bueno, en la guerra de las dos rosas vemos casos de consejeros que cambian de bando con una facilidad asombrosa. Es decir, nobles que lo mismo estaban con uno o con otro según les iba la suerte en el campo de batalla. Es decir, que no estaban ni siquiera claros los bandos. No, ni siquiera para los propios hermanos de alguno de los que fueron reyes durante todo este periodo estaba muy claro. Y las batallas también cambiaban, podían cambiar de bando en un momento determinado según vieran cómo iba la cosa y lo veremos también en alguna de las batallas. Bien, entonces nos encontramos ya en el mismo día antes de la guerra cuando Enrique VI, que es rey desde el año 1422, es decir, lleva un tiempo considerable reinando, y de pronto se encuentran que en el año 1455 se le presentan problemas porque un tipo llamado Eduardo de la Casa de York, una de las casas principales nobiliarias, le viene a decir que la corona es suya, que él es un rey ilegítimo, a pesar de que está gobernando desde 30 años antes. Es decir, ¿de dónde ha salido este tipo? ¿De dónde ha salido Eduardo de York? Bien, ya hay tensiones entre... Eduardo de York es el cuarto duque de York, pero su padre Ricardo, duque de York, ya tenía tensiones con el consejero favorito de Enrique VI. Aquí al final de la guerra hay tensiones entre nobles y uno de ellos es el duque de York, como digo, y este favorito del rey, que es el consejero en el que realmente todos consideran que es el que lleva el gobierno. Hay unas primeras hostilidades, unos primeros enfrentamientos, pero realmente, bueno, no sucede nada, aunque el país está muy agitado, ha habido rebeliones y demás. Lo que ocurre es que en 1453 el rey entra en una crisis que lo aparta del gobierno durante meses. Y York, Ricardo de York, este padre del que ya sí que pedirá o reclamará la corona para sí, es nombrado protector del reino. Durante este tiempo en el que el rey está en esta crisis y no se puede levantar ni puede hablar ni nada, nace el heredero. Pero York ejerce el poder como regente, es decir, la reina ha sido rechazada y ha sido apartada de este papel. Entonces, no hay grandes enfrentamientos de momento, pero las tensiones están ahí. York sigue siendo el regente, gobierna y aparentemente no hay grandes problemas. Él no parece que aspire a quitarle la corona al rey legítimo ni nada parecido. Pero ¿qué ocurre? Que el rey se recupera y aparta a York restaurando de nuevo a Somerset, uno de estos nombres que nos van a sonar a lo largo de esta guerra, que es su consejero, lo que hace que crezcan estas enemistades entre Somerset y York y ya en 1455 sí que sucede, bueno, se da lugar la primera batalla armada, el primer enfrentamiento que es lo que se considera como el inicio de la guerra. Bien, en la Guerra de las Rosas no fue una guerra campal ni muchísimo menos, fue básicamente una guerra nobiliaria. El pueblo inglés obviamente padeció los rigores de la guerra, pero no de una manera especialmente acusada. Es decir, no es que hubiera en el pueblo llano dos bandos claramente definidos. Fue más una pelea en las alturas, pues como la que hay en política, como la que hay en política hoy en el Reino Unido, con Boris Johnson y los laboristas y los partidarios del Brexit y los que no, que se libraban en la parte de arriba, lo que pasa es que al estilo del siglo XV, es decir, con justas, con batallas puntuales y demás. Es decir, que esta guerra, a pesar de que se le llama guerra, no es una guerra en lo que nosotros entendemos como guerra, con dos bandos claramente diferenciados, cada uno manejando un territorio bien definido, con su propio gobierno, con dos, caray, como cuando ha habido un problema entre dos, la Guerra Civil Española, por ejemplo, pues hubo dos estados enfrentados que estuvieron librando una guerra durante tres años. En este caso no es tan sencillo como eso. Eso es, aquí son los nobles los que realmente se enfrentan por el poder, por ver al principio al menos de la guerra, por ver quién es el que va a manejar al rey, porque el que esté cerca del rey es el que va a gobernar. Entonces los nobles juegan sus papeles o llevan a cabo sus papeles con sus ejércitos, pero el pueblo en realidad no sufre las consecuencias de la guerra, más que a nivel económico, como hemos dicho, pues por todas las consecuencias que ya había por la Guerra de los Cien Años. Bueno, la Guerra de los Cien Años costó mucho dinero al Reino de Inglaterra. Una de las razones, al margen de la humillación por la derrota y el que le sacasen de Francia después de tantos siglos, fue el hecho de que no había dinero, es decir, se habían estado endeudando los propios reyes de Inglaterra para mantener el conflicto en Francia. Cuando pensamos en la Edad Media Inglesa, quizá tendemos, bueno, quizá no, tendemos a extrapolar lo que Inglaterra fue a partir del siglo XVIII y XIX, es decir, el país más importante de Europa, el primero a industrializarse, una potencia global, etcétera. Pero la Inglaterra del siglo XIV o del siglo XV era un país agrario pequeño y poco poblado, no un país que podríamos decir que contase demasiado. Es decir, que el esfuerzo que estaba haciendo en Francia era fuera de lo común. Así es. Estaba el país completamente empobrecido y, de hecho, esto tenía la consecuencia que los nobles tampoco podían cobrar sus rentas ni demás. O sea, que era una situación muy delicada para el rey. Algunos de sus nobles eran más ricos que él. Algunos de los nobles del rey de Inglaterra. En Inglaterra llegaron a ser más ricos que él. Bueno, eso sucedía en otras partes de Europa también. Sucedió en Castilla, por ejemplo, donde ciertas casas nobiliarias, especialmente Andalucía, como, no sé, los Medina Sidonia o los Albank, siguen existiendo todas estas casas nobiliarias, llegaron a acumular auténticas fortunas, que en muchos casos eran superiores a las que contaba el rey o arzobispos riquísimos. Esta es otra de las cosas de la Edad Media que se suelen desconocer. Esta gente vivía de rentas, literalmente. De rentas. Las rentas que le proporcionaban sus propiedades. Mediante impuestos, etc. Entonces, cuando se perdía un territorio, se perdía todo. Así es. Y en el caso del rey de Inglaterra, pues con toda esa situación, su panorama no es nada bueno. Porque aparte de estar empobrecido y de estar rodeado de algunos nobles más ricos que él, pues la situación del país es caótica. Bueno, tan caótica que se desató una guerra civil entre los dos candidatos. Bueno, entre los dos candidatos no. Entre el rey en ejercicio, los Lancaster ya eran los monarcas legítimos, ya no se les podía considerar unos usurpadores. Y una nueva familia que nace de dentro, porque los York habían sido consejeros del rey. Bueno, protectores del reino, nada menos. Eso es. Y tiene lugar la primera batalla, la que ya da comienzo a la guerra y es la batalla de St. Albans en 1455. En esta batalla, Ricardo de York parece ser que intentó hablar con el rey, parece ser que le envió una carta, pero el rey se lo debió tomar muy mal y le acusó de traición y finalmente se produjo esta primera batalla. Y es un ejemplo perfecto de batalla medieval, que no eran estas batallas que vemos en el cine con grandísimos ejércitos y una caballería avanzando y arrasando al enemigo. Normalmente las batallas medievales eran cortas, de pocos hombres y rápidas. El vencido huía, trataba de recomponerse para volverse a pelear a la próxima porque la mayoría de las veces estas batallas no tenían las consecuencias permanentes. Es decir, las victorias o derrotas no eran definitivas y esto es lo que sucedió en este caso también. St. Albans fue una batalla de media hora con una victoria completa para York porque Somerset, que hemos dicho que era el consejero del rey, resultó muerto en la batalla y el rey herido. Tras la batalla, York fue nombrado protector del reino de nuevo y la reina Margarita y su hijo tienen que huir. Y además de todo, el rey fue llevado a Londres para estar bajo control de York. Así que vemos que es una victoria completa, sin embargo, no tuvo consecuencias permanentes porque la guerra continuó. La batalla de St. Albans, de cualquier manera, Lorena, no implica el cambio de dinastía inmediato porque el primer rey de la casa de York, que es Eduardo IV, no es coronado hasta el año 1461, es decir, cuando han pasado ya seis años desde la batalla de St. Albans. ¿Qué pasa en ese periodo, en esos seis años, entre St. Albans y la coronación de Eduardo IV, el primer York? Pues en ese tiempo York no pretende la corona para sí. Estamos hablando de Ricardo de York, el padre del que será el futuro rey York, el primero. Y en ese tiempo York mantiene el gobierno, el rey sigue siendo el rey y trata, de hecho, una reconciliación entre las partes, pero no lo consigue. La cosa empeora hasta el punto que en 1459 la reina ya busca aliados en el norte y es cuando ya otra vez van a comenzar los enfrentamientos entre las dos casas. Suceden en muy poco tiempo varias batallas. La primera es la llamada Blore Heath, es con victoria para York, pero vemos que al mes siguiente sucede Ladsworth Bridge y pierde York y tiene que huir a Irlanda. También sus aliados tienen que huir. Aquí uno de ellos es importante, que lo vamos a mencionar, es el conde de Warwick y tiene que huir también. Es importante porque luego este personaje saldrá más adelante y tendrá una gran importancia. Bueno, es que vemos que en estas dos batallas, que son como un ejemplo claro de las batallas medievales, son rápidas, cortas, para otro, vemos que al año siguiente este personaje, el conde de Warwick, vuelve de Francia, reúne a sus seguidores en el sureste del país y cuando York ve que tiene a sus aliados ya reunidos y los Lancaster están en el norte, Londres decide apoyar a York. Londres es decir, el parlamento. El parlamento y toda la ciudad. Ricardo de York, sabiendo que ya tiene a sus seguidores preparados, regresa de Irlanda y tiene lugar la batalla de Northampton en julio de 1460. Aquí York, Ricardo de York, vence y obliga al parlamento, y esto es lo importante, a que el rey lo nombre heredero, es decir, excluye al príncipe de la línea sucesoria. La reina, claro, no puede consentir esto y entonces de nuevo acude al norte a reunir las fuerzas de sus aliados. Pero en este periodo pasan seis meses y de nuevo vuelve a haber otra batalla, es la batalla de Wakefield, el 31 de diciembre. Y en esta batalla Ricardo de York muere y la reina, bueno, terriblemente expone su cabeza en las puertas de York, en las puertas de la ciudad, como signo de demostrar quién es la que manda o quién es el que manda, el rey, y que York es completamente derrotado. Y es el hijo de Ricardo el que termina reinando. Efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? Que el hijo de Ricardo, ya el cuarto duque de York, es quien ya en este momento, sin duda alguna, tras la muerte de su padre, reclama el trono. Y efectivamente será luego Eduardo IV. Exacto. ¿Y por qué reclama el trono? Simplemente porque ha ganado la batalla. En la Edad Media no eran las cosas así. Tenía que tener motivos fundados, aunque fuesen un poquito agarrados con pinzas, pero motivos fundados para reclamar el trono. Tenía que decir, nuestra casa tiene legitimidad para esto. Somos los legítimos propietarios de esta corona. No podía serlo cualquiera. ¿Qué es lo que ponen los York, en este caso Eduardo, para quedarse con la corona del rey Enrique, Enrique de Lancaster? Pues llega un momento en que, bueno, el enfrentamiento ya no se puede evitar y no se puede negar. Y lo que dice Ricardo de York es que su familia está más legitimizada que la de Lancaster. Porque los Lancaster provienen del tercer hijo de Eduardo III, mientras que ellos provienen del segundo y del cuarto. Tienen doble ascendencia. Claro, están reclamando algo que ha pasado 60 años antes. Eso es, eso es. Y con esa reclamación y esa doble ascendencia, digamos, que tiene como más fuerza para reclamar el trono. Además se suma que, claro, el rey Lancaster tampoco es que lo esté haciendo muy bien, con lo que suma aliados y ya empieza la batalla por la corona abiertamente. Y entonces ya entra directamente en Londres con el consentimiento del parlamento y ahí es coronado en 1461. En principio la guerra ha debido terminar aquí. Bueno, pues ha habido 50 años de dinastía, algo más, 60 años de dinastía Lancaster y ahora empieza una nueva dinastía que es la de York. Ojo, no sería el primer cambio de dinastía en la historia de Inglaterra. Han tenido un montón de ellas. Si echamos un vistazo a la edad media inglesa, tenemos la casa de Wessex, tenemos la casa de Dinamarca, la casa de Godwin, en fin, la de Normandía, la de Bluam, la de Anjou. Bien, que no hubiera pasado nada si hubiese terminado aquí. En cambio, no terminó aquí, todo lo contrario. De hecho, no había hecho más que empezar la guerra en aquel momento. Sí, porque, bueno, que es coronado rey y los londineses le proclaman rey, le abren las puertas de Londres y demás. En realidad nos encontramos con dos reyes porque Lancaster nunca ha sido después. Esta situación es insostenible y entonces se produjo la batalla de Tauton en marzo de 1461, muy poco después de la corrupción. Y esta batalla es en un domingo de ramos y si hemos dicho que normalmente las batallas eran encuentros rápidos de pocos hombres y demás, en este caso sí tenemos una batalla de película. ¿La batalla de Tauton dónde tuvo lugar? ¿Dónde está eso de Tauton? Pues está, está cerca, está hacia el norte. Está cerca de York. Es decir, el norte del país. Vale, vale. Sí, sí. Esta es conocida como la más sangrienta batalla que ha tenido lugar en suelo inglés. Y aunque las crónicas hablan de 200.000 combatientes o algo así, en realidad se calcula que fueron 50.000, pero ya es una barbaridad. Y se calcula que murieron 28, unos 28.000. Probablemente sea mucho. Ya se sabe. De las crónicas medievales no hay que fiarse porque exageran los números por razones propagandísticas. Es decir, el que ganaba procuraba decir, bueno, y hemos sido, qué sé yo, 100.000 o 200.000. Así que para que veáis lo importante que soy que consigo tener de mi lado 200.000 soldados. Y el que perdía también exageraba porque así al menos diluía un poco la derrota. Bueno, sí, sí, vale. He perdido la batalla, pero es que eran 200.000. Esa es la razón por la cual no hay que fiarse mucho de las crónicas, aunque bueno, siempre quedan los números ahí. Evidentemente, luego los historiadores, sobre todo en batallas tan lejanas, se las ven y se las desean. Porque en aquel entonces no se llevaban los censos, claro. No se tenían a los soldados censados con su nombre, apellidos. Vamos, que no existía el documento nacional de identidad, ni el pasaporte, ni nada de eso. Pero aún con todo, si realmente lucharon 50.000 hombres, pongamos por caso que luchasen la mitad, que luchasen 25.000, ya sería una gran batalla para el siglo XV. Sí, sí, esta fue una batalla tremenda. Además, bueno, los York se encontraron en menor número de hombres, pero tomaron la decisión rápida de aprovechar las ráfagas de viento para que sus arqueros alcanzaran a la posición de los Lancaster. Y estos tuvieron que dejar sus posiciones. Ya cuando después de todo esto, de las flechas de un lado y de otro, empezó la lucha cuerpo a cuerpo, duró horas. Imagínate la cantidad de personas que murieron allí luchando cuerpo a cuerpo durante horas. Parece ser que muchos ya no solo murieron en la batalla, murieron también en la huida, murieron ahogados. Se dice que el río que pasa por allí, el agua del río fue roja durante años. En fin, fue una verdadera masacre y hoy se recuerda todavía como una batalla tremenda. Ganaron los Eduardo de York, los Yorkist, y bueno, Enrique, el rey Enrique, con su mujer y el niño, tienen que huir a Escocia. Bueno, esta batalla de Tauton, que fue el 29 de marzo de 1461, es una de las batallas más importantes en la historia de Inglaterra, y a mí lo que me llama la atención es que fue el 29 de marzo. A ver, había empezado ya la primavera, pero en York, que está al norte de Inglaterra, decir que hace buen tiempo, el 29 de marzo, es ser muy osado. Es decir, que haría un frío pelón para ponerse a guerrear. Durante siglos, las guerras solo se libraban en verano. Los cuarteles de invierno eran eso mismo, los ejércitos se retiraban y se metían los cuarteles de invierno. En lugares del sur de Europa, como España e Italia, pues el periodo de guerreo era mayor, porque el clima es mejor. Pero en Inglaterra se limitaba, poco menos, a los meses de mayo a septiembre. El resto del año ya no había quien guerrease. Esta, en cambio, fue muy temprano, así que andaban apurados los dos candidatos a la corona. Fue muy temprano y además ha habido batallas también, como hemos visto, en diciembre. O sea, ellos, yo creo que ya era algo, las prisas no podían demorar el asunto mucho más y se enfrentaban con un clima horrible. En esta batalla de Tawnton llovía, nevaba, había viento, había barro. Era un clima horrible, horrible. Sin embargo, pues sí, se enfrentaron y fue tremendo para los Lancaster. Bien, estamos ya con Eduardo IV, Eduardo IV de York, como nuevo rey de Inglaterra. Desde el mes de marzo de 1461 ha sido coronado por el Parlamento y ese mismo mes, en el día 29, como ya he dicho, ha ganado la batalla definitiva, la de Tawnton. Bien, este hombre se sienta en el trono y pues se mantiene ahí durante bastantes años, hasta pues nueve años, hasta que en 1470 vuelve a salir. Es decir, ¿qué pasó para que la guerra continuase? En principio la victoria de Tawnton había sido absoluta, incontestable. ¿Por qué se enquista este asunto? Así es, la batalla de Tawnton se parece definitiva. Sin embargo, la inestabilidad continúa. Por un lado, Eduardo IV se casa en secreto, poquito después de su coronación, un par de años después, con una súbdita, Elizabeth Woodville. Y este hecho enfada mucho a este Warwick, que hemos dicho que era un aliado de York y que se convierte en su gran consejero. Este se enfada a Warwick porque él ya estaba tratando con el rey de Francia, Luis XI, para arreglar un matrimonio con el rey, con Eduardo. Y casarse en secreto con una súbdita pues no le pareció bien y ya aquello le molestó. Y además, aparte de este asunto un poco interno, es que Enrique VI, que no olvidemos que todavía seguía vivo y que seguía por allí, regresa en 1465, regresa de Escocia e intenta recuperar el trono. Es verdad que fracasa y además, bueno, es hecho prisionero y llevado a la Torre de Londres, pero vemos que la situación está lejos de estar tranquila y estable. Bueno, Enrique VI, que ya había sido rey previamente durante un montón de años, se vuelve a hacer con la corona. Es decir, que vuelve de Escocia y se sale con la suya. Lo recupera muy brevemente el trono, pero se sale con la suya. Así es, porque como Warwick se enfada, su lealtad la vuelve a Enrique VI. Y con intermediación del rey de Francia, Warwick y la reina Margarita de Anjou se reconcilian y se proponen juntos reponer a Enrique en el trono. De modo que en 1470 Warwick invade Inglaterra con la ayuda del rey de Francia, la ayuda económica del rey francés, y Eduardo de York tiene que huir a Flandes. Con lo cual, Enrique de nuevo recupera el trono, pero es Warwick que maneja los hilos detrás de él. De hecho, le llaman Warwick de Kimmeika, el hacedor de reyes. O sea que es un primo de los York y es un consejero, es un gran aliado, es una familia muy fuerte, son de los Neville, de la familia de los Neville, del norte de Inglaterra, y es una familia muy fuerte, con la que cuenta York para todas sus intenciones y sus luchas. Lo que ocurre es que en este momento parece ser que Lancaster, Eduardo Lancaster, va por libre y Warwick no le sienta muy bien y se va con el rey de Lancaster. Bien, pues ya tenemos de nuevo los Lancaster en el trono, han entrado un poco de rondón y gracias a una traición, la traición del Kingmaker, del hacedor de reyes, el tal Warwick, una enreda, los enreda han existido siempre, en toda época y en todo lugar, y los enredas en política tienen mucha influencia. El caso de Warwick, yo creo que ese es un personaje muy novelesco, por lo demás. Bien, Enrique VI, que le habíamos dejado perdiendo la batalla de Tauton y retirándose a Escocian, Dolido, de pronto se ve de nuevo en Londres como rey, como rey restaurado. Esto sucedió en el año 1470. A lo tonto, llevaban ya 15 años enfrentados. Había esto empezado en 1455. ¿Se vuelve a consolidar o tiene un reinado breve, el segundo reinado de Enrique VI de Lancaster? Pues es un reinado breve porque mientras él está en Londres, Margarita y su hijo, el príncipe Eduardo, que ya está creciendo y demás, están reuniendo un ejército en Francia para fortalecer la posición del rey. Pero Eduardo de York regresa en marzo de 1471 con ayuda de los, con el apoyo de los burgundios, que son los que dominaban la zona de Flandes donde estaba. Así que al regresar, de nuevo vuelve a encontrar las puertas de Londres abiertas y de nuevo encierra a Enrique VI en la Torre de Londres. Que es donde moriría, en la Torre de Londres. Sí, eso es, efectivamente. Bueno, la Torre de Londres es de lo poquito que queda del Londres medieval. Es una ciudad en ese aspecto un poco decepcionante. Uno espera encontrarse, pues como en todas las ciudades europeas, ¿no? Un casco antiguo medieval, pues grande y se encuentra que no hay nada, que todo lo del niño tirando a lo largo de los siglos. Y que si quieres ver algo medieval en Londres, pues alguna iglesia suelta y la Torre de Londres. Que hoy, claro, pues al lado de los rascacielos de la City, pues parece poco menos que la caseta del perro, ¿no? Pero vamos, es de lo poquito que podemos ver medieval en Londres. Y fue allí donde le encierran a Enrique y ya se muere. Y vuelve a retomar la corona en el año 1471. Es decir, muy poquito después, porque si había llegado al trono Enrique VI, había llegado al trono restaurado en octubre de 1470, en abril de 1471 vuelve a perder la corona. Sí, vuelve a, bueno, no sé, pero el reina por un periodo muy breve, vuelve en los enfrentamientos armados y tiene lugar la batalla de Barnet. Esta ya también es una batalla bastante grande, con 15.000 hombres del lado de Lancaster y unos 10 o 12.000 del lado de York. Vence York y Warwick es asesinado durante la batalla, lo que supone un golpe muy fuerte para la causa de los Lancaster. Este mismo día de la batalla, el 14 de abril, llegan Margarita y el príncipe Eduardo con el ejército, con los apoyos en el norte. Pero la derrota de Barnet supone quedarse sin el gran aliado que es Warwick y Eduardo de York, reforzado por su victoria, persigue las tropas que han reunido la reina y el príncipe, los persiguen, están yendo de camino a Gales, los persiguen y los hacen detenerse y de nuevo se produce otra batalla que ya es la definitiva, la batalla de Tewksbury, donde York divide a su ejército en tres compañías, lideradas una por él mismo y las otras dos por sus hermanos, uno de ellos por cierto, el que será Ricardo III después, Ricardo de Blosta, y en esta batalla el príncipe Eduardo es asesinado, el duque de Somerset y otros nobles que se acogen a Sagrado en la abadía de Tewksbury también son asesinados después de hacerle salir de ella y esta derrota supone el golpe decisivo a la causa de los Lancaster. No solo muere Eduardo, el príncipe en esta batalla, sino que el rey, como bien has dicho, es asesinado en la torre días después. Con esto... Asesinado, no ejecutado, es decir, que le asesinan entre comillas ilegalmente, no se le condena a muerte. Eso es, parece ser que violentamente le asesinan, de hecho, esto hace que fuera considerado un mártir por muchos en la época y de hecho se solicitó su beatificación en aquel momento, porque este rey Enrique no era un guerrero, no era un soldado al uso como había sido su padre o como podían ser los York. Se dedicaba más al arte, a la cultura, a la oración y entonces por muchos fue considerado un mártir porque lo asesinaron en la torre y era el rey legítimo. Bueno, Enrique de Lancaster se había casado con Margarita Yu, que a esta no la han matado, por lo menos que no nos has contado, hasta ahora todavía sigue viva, porque el resto han muerto todos. ¿Qué pasa con esta mujer? Porque era una mujer muy porfiada, que no se daba por vencida fácilmente. No se achantaban. La reina Margarita, la verdad es que lo hizo muy bien. Supo reunir ejércitos, supo moverse cuando su marido no era capaz de hacerlo. Cuando él no reinaba, ella trató de reinar y trató de mantener sobre todo la corona en su esposo para proteger la sucesión de su hijo. Pero realmente lo tuvo muy difícil porque era mujer y extranjera. Los ingleses en aquel momento no estaban acostumbrados a que una mujer fuera reina, a diferencia de otros países que sí habían tenido reinas y no les era algo fácil de asumir. Y además Margarita no solo era extranjera, es que era francesa. Lo que ya de por sí en la corte y con otros nobles creaba muchas tensiones y muchos enemigos. Entonces la acusaban de manipular al rey. Evidentemente lo manipulaba como todos los demás. Pero la acusaban. Bueno, pues no lo tuvo fácil. Y en este momento la hicieron prisionera. Fue tratada con respeto y unos años después ya regresó a Francia bajo la dependencia del rey francés hasta que murió en 1482. O sea que a Margarita de Ayud no la asesinan. Se hubieran metido en problemas en Francia porque pertenecía a una familia importante. Bien, yo creo que después de Tewksbury y de la vuelta del rey, el regreso del rey en el año 1471, en abril de 1471, ya podríamos dar por terminada la Guerra de las Rosas. ¿Por qué no termina en aquel momento? Pues es muy curioso porque aunque hay unos largos años de paz, cuando muere Eduardo IV en 1483 vuelve a surgir el problema dinástico porque realmente no se esperaba que muriera. Se puso enfermo y fue una muerte un poco temprana. Entonces estos problemas tienen que ver con los York y por tanto se considera que los futuros enfrentamientos están dentro de esta guerra de las Rosas. Bien, a partir de aquí tenemos dos reyes ya de la casa de York restaurada y uno de ellos reina apenas mes y medio o una cosa así, ¿no? ¿La muerte de Eduardo IV? Eduardo IV, bueno, es que hereda al trono su hijo de 12 años y realmente es heredero pero no llegó a ser coronado. Fue coronado su tío que ya gobernó reino dos años hasta la llegada de Enrique Tudor. Y aquí con Eduardo V, que fue formalmente rey de Inglaterra entre abril y junio de 1483. También hay misterio porque no se sabe muy bien qué fue de él. Se dice que fue asesinado, siendo un niño además, un crío, que desapareció misteriosamente. Aquí tenemos otra de las, este evidentemente no se puede casar ni tener hijos ni nada por el estilo, pero esperamos que forma parte de los misterios de la edad media inglesa, el destino de Eduardo V. V. Sí, eso es uno de los mayores misterios de la torre de Londres que, bueno, les gusta tanto para los turistas y demás cuentan y hay un fantasma y bla, bla, pero sí, efectivamente es un gran misterio no solo de la torre sino de los monarcas ingleses. No se sabe realmente qué pasó con Eduardo V ni con su hermano Ricardo, que era un niño más pequeño que él. V. Claro, tras la muerte en misteriosas circunstancias de Eduardo V, el siguiente rey que le hereda pues al día siguiente, si Eduardo V desaparece o se le da por muerto ya el 25 de junio de 1483, al día siguiente es coronado Ricardo III. Bien, Sten también venía, vamos, fue de hecho el último de los reyes de la Casa York y el que en definitiva pone fin a la guerra. Así es, aunque se considera que luego es Enrique Tudor el que finaliza la guerra, pero así Ricardo, el tío de Eduardo V, se hace con el trono. Esto en realidad no se sabe por qué, no se sabe qué sucedió. Se cree que por probabilidad que tanto Eduardo como su hermano Ricardo, siendo muy pequeñitos, los mató Ricardo III, pero realmente no se sabe. Se piensa que él creía que se estaba preparando una rebelión, pero no hay evidencias de lo que sucedió. ¿No pudo haber sido él el asesino de su sobrino? Pues por probabilidad eso parece. Lo que ocurre es que también hay historiadores que piensan que no, porque existen otras posibilidades. Por ejemplo, podría haberos matado también el duque de Buckingham. De hecho, hay crónicas que dicen que hubo un enfrentamiento con Ricardo III y el duque de Buckingham y que podía ser por este hecho que había matado a los niños. También puede que fueran sacados de la torre para salvarlos por algún aliado de la familia materna o incluso por Ricardo. Es que realmente no hay ninguna evidencia de lo que pasó. Y los comportamientos en aquel momento de Ricardo fueron un tanto extraños. No se sabe por qué tomó las decisiones que tomó, por qué armó el ejército en el norte, cuando aparentemente no había ningún problema. El niño iba a ser coronado y, sin embargo, él debió ver una rebelión o algo extraño o simplemente quiso la corona y los mató y ya está. No hay ninguna evidencia real. Bueno, pero el misterio que se mantiene todavía hoy es uno, ya digo, de los misterios más grandes de la historia de Inglaterra. El sino de Eduardo V, en el siglo XVII, es decir, muchos cientos de años después, aparecieron unos huesos a los pies de una escalera. Bien. Tal y como además Tomás Moroy ha dicho en su historia el Ricardo III. Bien. ¿Esos huesos eran los huesos del niño o no eran los huesos del niño? Pues en su momento se dio por hecho que eran los huesos de dos niños y se dio por hecho que eran los príncipes de la torre. Lo que ocurre es que no se han hecho estudios actuales con técnicas eficaces para saber si son o no y se podían hacer porque tenemos los restos de Ricardo III y se podían comparar, pero la reina no da su consentimiento. Entonces, pues no se sabe. Se sospecha, pero no se puede saber si realmente fueron o no. Y como además ha habido otros huesos infantiles que se han encontrado en la torre, pues bueno, pues ahí sigue el misterio de si son o no son. Bueno, la verdad es que yo creo que nunca sabremos qué pasó con aquel niño desdichado, Eduardo V, que murió con solo 12 años en Londres en el año 1483. Lo que sí sabemos es que su tío se hizo con la corona, pero tampoco lo duró mucho tiempo. Lo duró apenas un par de añitos, un año y dos meses, vamos. Es decir, llegó en 1483 y su reinado acabó de una manera un tanto abrupta en el año 1485. Y allí ya sí, en ese punto sí que podemos dar por terminada la Guerra de las Dos Rosas. Pero vamos, ¿qué pasó con Ricardo III, el último de los reyes de la Casa de York? ¿Por qué tuvo un reinado tan corto? Pues no había sido muy fácil para él mantener lealtades entre los nobles que habían sido leales a su hermano. Porque en aquel momento la nobleza estaba muy dividida entre la nobleza del norte, donde él había tenido un peso específico durante el reinado de Eduardo IV, y la nobleza del sur. Hoy todavía hay mucha rivalidad entre el norte y el sur de Inglaterra. Bueno, no a estos niveles, evidentemente, pero sí que los del sur y los del norte se llevan un poco mal, así con el tema del fútbol y demás. Enrique Tudor, como digo, es el que desembarca viendo este panorama de inestabilidad y de incertidumbre y de que realmente Ricardo no lo tiene fácil para reinar, aunque lo hizo muy bien en estos dos años de reinado, desembarca con una pequeña fuerza y va a la batalla. Ricardo reúne un ejército mayor y confía en sus hombres, pero lo hace ingenuamente, porque también confía en Lord Stanley, que estaba casado con la madre de Enrique Tudor. Y en un momento de la batalla cambia las lealtades y apoya a Enrique Tudor, a su hijastro, digamos, enfrentándose a Ricardo. Entonces, en este momento, Ricardo se ve traicionado y Enrique Tudor lo mata en esta batalla de Bosworth, de agosto de 1485, y efectivamente es el final de la Guerra de las Rosas. Comienza la era de los Tudor, que unirá las dos casas, la de York y la de Lancaster, con su matrimonio con Isabel de York, que es hija de Eduardo IV, y empezará la dinastía Tudor, terminando en este momento el reinado de la dinastía Plantagenet. Bueno, vemos que esto termina con una traición. Al final, la cantidad de traiciones que hubo en esta guerra fue tremenda. Fue un poco un apaño entre nobles, así, entre tú y yo, y a 600 años vista, o casi 600 años vista, lo que vemos fue esto que llaman ahora una lucha entre las élites. Pues una lucha entre las élites inglesas de mediados del siglo XV. Bien, acabamos de hablar, o acabas de hablar, de Enrique Tudor. ¿Este tipo de dónde sale? Sí, Tudor, ya nos empieza a sonar mucho, ya nos metemos en la edad moderna de, bueno, la Guerra de las Rosas es la que marca el principio de la edad moderna en Inglaterra. Bien, ¿de dónde sale este tío? Pues Enrique Tudor es descendiente de una familia aliada a los Lancaster, son los Tudor, pero también desciende de los Buford. Esta rama Buford es una rama ilegítima, pero es de real. Viene de Juan de Gante. Es una rama ilegítima porque Juan de Gante tuvo un amante, tuvo unos hijos, fueron la rama, la línea Buford, que luego posteriormente legitimizó, porque se casó con su amante una vez viudo, y esta línea de los Buford es la línea de la que viene Enrique Tudor. Fue exiliado, se exilió en Francia porque, como digo, era leal a los Lancaster, pero regresa para hacerse con el trono inglés, aprovechando estas dificultades de Ricardo III. Y aunque expone una reclamación al trono bastante débil, porque ya hemos visto que es muy importante todo esto de la ascendencia, y él desciende de una rama ilegítima y, además, por vía materna, obtiene grandes seguidores. Es por lo que dices, que es un poco... que se lo apañan un poco los nobles, ¿no? Obtiene seguidores suficientes como para enfrentarse a Ricardo en Bosworth y le vence, haciéndose con el trono. Bueno, los Tudor reinarían bastante tiempo y podrían luego... Ellos fueron los que escribieron la historia, no lo olvidemos. Al final, la historia la hacen los vencedores. Y el primer rey de la dinastía Tudor, el que abre ya todo el periodo de Tudor en la historia de Inglaterra, es Enrique VII, que se hace con la corona en 1485, y reina bastante, reina casi un cuarto de siglo. Bueno, Enrique VII, para que nos hagamos una idea, es el padre de Enrique VIII, el de las cuatro esposas, el de Catarina Aragón, Ana Bolena, etc. Entonces, ya con Enrique VII, el país parece ser que sea el reino, mejor dicho, se tranquiliza. Y las cosas, todas las pendencias anteriores, se olvidan. ¿Qué pasa? ¿Deja de haber rivalidades entre los nobles? ¿O es que Enrique VII es un tipo que los tiene bien puestos y sabe tener a todos de su lado? Pues sí, más que nada es que Enrique VII se encarga de que no quede ninguno que le pueda reclamar el trono. Entre Enrique VII y Enrique VIII terminaron con todos los plantallinés. Entonces, pues bueno, que no queda nadie que pueda legítimamente reclamar el trono y que tenga un... No es verdad, no es verdad del todo, pero no queda en York que puedan pedirle o reclamarle el trono. Quedan otras personas, como ya se ve después en la historia, pero él se encarga muy bien de al que le pueda hacer sombra, eliminarlo, igual que hará su hijo. Entonces, bueno, además lo hace bien como rey y de hecho establece la dinastía que durará muchísimo tiempo. Efectivamente. Bueno, pues ya hemos concluido, Lorena. Hemos hecho la Guerra de las Rosas en una hora de educación. Y creo que ha quedado, esto la última palabra evidentemente la tienen los contrascuchas, pero yo creo que ha quedado bastante clara. Un tema que de por sí es, como habéis visto, muy complicado. Hemos tratado de, bueno, de soltarlo lo más posible, aunque sea solo para que despertara el interés en la audiencia. Y bibliografía hay muchísima, ¿eh? Si queréis ampliar información sobre la Guerra de las Rosas en inglés, todo lo que queráis y un poco más. Y si vais a Londres, pues si visitáis la torre, os encontraréis de golpe frente a la historia en piedra de una parte, al menos de la Guerra de las Rosas. Entonces, ¿tú por qué crees que esto ha tenido tanta influencia en la historia de Inglaterra? ¿Por lo novelesco que es o porque realmente tuvo influencia? Yo creo que es porque, bueno, es el origen, digamos, del reinado de los Tudor. Y como dices, la historia la escriben los que ganan. Y los Tudor tienen gran importancia porque luego le salió todo bien. Y porque Inglaterra ha llegado a ser un país grande y fuerte y demás. Si no, no creo que hubiera sido una guerra más importante que otra que hubiera habido en cualquier sitio de Europa en aquel momento. Yo lo creo también. Es decir, si esta Guerra de las Dos Rosas hubiera tenido lugar en Polonia, no estaríamos, no se conocería a nivel mundial. Lo que pasa es que después de Enrique VII Tudor, pues vinieron reyes como Enrique VIII, como María Tudor o como Elisabel I. Luego ya vendrían los Estuardo posteriormente en el siglo XVII. Y sobre todo, y lo más importante, pues porque Inglaterra se convirtió en la primera potencia mundial en el siglo XIX y tuvo un imperio muy grande y al fin de cuentas pues tenemos todos en mayor o en menor medida que aprender inglés para movernos por el mundo. Así que la historia de Inglaterra por eso es tan conocida. Pero vamos aún así, es decir, aunque fuese un asuntillo entre familias nobles en la Edad Media en un país, y perdonadme que lo diga así, pero es que lo era, un país tercermundista de la Europa noroccidental, que es lo que era Inglaterra en el siglo XV, pues tiene su interés, a todo hay que decirlo. Es una cosa muy atractiva, de ahí que haya sido el origen de novelas y películas y demás. Así que, muy bien, con esto yo creo que ya podemos dar por concluido el asunto, espero que os haya gustado. ¿Te ha gustado a ti, Lorena? A mí muchísimo, muchísimas gracias por estar aquí contigo. No, 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 el placer es enteramente mío y también enteramente de la audiencia. Si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, no tenéis más que comentarlo en los comentarios, tanto en YouTube como en iVoox y espero que os haya gustado. Esta es la primera contrahistoria que se hace fuera de los dominios de Alberto Garín. Las contrahistorias ya sabéis que las hago normalmente yo solo, más o menos, a excepción de las veces que viene Alberto, que hacemos, tratamos un tema. Bien, pues con esto, Lorena, inauguramos una nueva época en la contrahistoria de nuevas voces y además una voz bonita como la tuya, una voz femenina. Gracias. Pues con esto ya podemos ir dando por concluido el programa de hoy. Muchísimas gracias, Lorena. Puedes despedirte de la audiencia como creas conveniente. A ti, pues muchas gracias a Fernando por estar aquí. Muchas gracias a los oyentes por también por estar aquí y bueno, espero que haya podido en este lío de guerra contar lo más posible y lo más sencillo posible. Eso espero. Lo has contado lo más sencillo posible. Hemos evitado a propósito la profusión de fechas y la profusión de nombres ni detenernos demasiado en algunos personajes y ojo que algunos lo merecían. A poco que uno se ponga a leer sobre esta guerra se queda... Warwick, por ejemplo, es un personaje interesantísimo. Estos quedan para leer bastante. Bueno, pues con esto, queridos amigos, terminamos ya la contrahistoria de hoy. Ya sabéis, mañana tenemos contraplano. Sí, sí, contraplano porque la semana pasada hubo contraportada. Así que os espero no aquí sino en la contracrónica que es donde se da el contraplano. Pues eso mismo. Hasta mañana, amigos.